¡Ey, tú! Sí, tú, el indeciso, el que todavía no sabe qué estudiar. Tranquilo, no es tan grave. Sabemos que te gustan las matemáticas, los números y la computación. Por eso, tenemos la carrera ideal para ti. Estadística, un paraíso para los que se apasionan por las matemáticas aplicadas y gozan resolviendo problemas de la vida real. En el mundo en que vivimos, plagado de datos, ¿qué mejor que un estadístico para entenderlos? Ahí, donde otros se agarran la cabeza tratando de encontrar solución, el estadístico analiza, obtiene resultados y entrega conclusiones. Un profesional que aborda problemas complejos, de alto interés para nuestra sociedad. ¿Cuántas casas deben ser monitoreadas para estimar el rating de un programa de televisión? ¿Cómo hacer que un smartphone reconozca tu voz? ¿Cómo se determina si una especie está en peligro de extinción? Todas estas preguntas las contesta un estadístico, un profesional que trabaja en diferentes sectores, porque datos e información hay en todas partes. Están en el sector público, en el área privada y en el mundo de la investigación. Incluso trabajan de manera independiente. Algunos ejemplos, cuando Facebook te sugiere etiquetar a un amigo en una foto, cuando el informe meteorológico te dice cómo vestirte al día siguiente, o cuando un banco toma la decisión de prestarle dinero a un cliente. Un estadístico generó los modelos. ¿Ya sabes qué estudiar? Ahora te contamos por qué deberías hacerlo en la UC. Porque somos una universidad de excelencia con más de 125 años de trayectoria y estamos ranqueados dentro de los tres mejores centros de estudio de Latinoamérica. En nuestra facultad tenemos los mejores profesores de estadística del país y de los más destacados de Latinoamérica. Sobre el 95% de ellos tienen el grado de doctor en estadística. Además, la carrera está articulada con el programa de magistra en estadística de la UC. Puedes obtener simultáneamente el título de estadístico y el grado de magíster, acortando en un año tu tiempo de estudio. Si tu sueño es viajar y conocer otras culturas, contamos con un completo plan de intercambio académico. Tenemos convenios con más de 300 universidades en el mundo. Y si te entusiasmas y quieres hacer algún posgrado, no sería tan raro. El 64% de nuestros egresados ingresa a un magíster o doctorado inmediatamente después de licenciarse. Los estadísticos son pocos y las necesidades del mercado son muchas. Por eso la carrera cuenta con altas expectativas y alta empleabilidad, lo que se traduce en altos ingresos. El 61% de nuestros egresados había encontrado trabajo antes de titularse. Y el 95% encontró trabajo en menos de 6 meses. ¿Y ahora todavía tienes dudas? Estudia estadística en la UC, una carrera para los amantes del desafío.